La final más importante de la historia del fútbol colombiano ha quedado en la memoria y en el corazón de todos los hinchas azules Si la mete Larry, millonario es campeón Le rezan al todopoderoso como tiene que ser Le va a pegar Larry que toma aire Pita el juez del compromiso, mire Larry, Larry pierna derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros sabemos que estos partidos son muy complicados Que muchas veces no se puede mostrar el mejor fútbol Pero nosotros igual intentamos mostrar nuestro fútbol Intentamos ganar y bueno, estamos muy orgullosos de estar en la final Y ya esperamos a que nos toren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! 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 Millonarios es el primer finalista de esta Liga de Play en este primer semestre del 2023. Millonario finalista y terminará sí o sí en Bogotá. Que mi Dios nos acompañe para salir campeones. Con la clasificación ya consumada del conjunto de millonarios a la gran final del fútbol colombiano y de la Liga de Play se estará jugando el partido de vuelta en la capital de la república. Pase quien pase, Alianza Petrolera, Atlético Nacional o el Deportivo Pasto, el segundo partido, el de vuelta, será en la capital de la república. Ya millonarios está en la gran final del fútbol colombiano. Bienvenidos a la definición del grupo A. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Disfrutar de esto, disfrutar de una nueva final y seguir cosechando títulos. Esperemos que con la ayuda de Dios se nos pueda dar y bueno, vamos por buen camino. ¡No, no! La jornal está ahí baja, pero estamos en una final, una nueva final y vamos por ella. A Gamero, todos saben que tengo una admiración enorme por él, como persona y como profesional. Hace trabajos desde Tolima, cuando estudia cada otra vez, muy bueno, y con Milio no es distinto. Entonces, va a ser una satisfacción poder llegar a una final, pero quien va a jugar es Milionarios y Nacional, son los jugadores en la cancha. Entonces, que sea un lindo partido. Yo creo que motiva demasiado, no es contra Milionarios, dos equipos grandes, dos hinchadas, y yo creo que final, final, y el que menos se equivoque es el que va a Cataluña. Ya va calentando lo que será esta super final del fútbol profesional colombiano, entre Atlético Nacional y Milionarios. El día de hoy, quiero decirles, compañeros, que ya empezaron las filas para conseguir boleta de cara a lo que va a ser el juego de vuelta en el Nemesio Camacho, el Campín. El millonario es un equipo que viene jugando bien al fútbol, o sea, que no llegó por casualidad, sino que viene en un proceso de tres años jugando muy bien al fútbol. Entonces, confía, o por lo menos yo confío en Milionarios, y yo lo veo como un candidato firme a ser campeón. Y eso mismo es lo que vamos a hacer. Un grupo de amigos que va a salir a divertirse, a darlo todo, y de la mano de ellos poder conseguir un resultado importante. En el nombre del paro, en el nombre del hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, Amén. Sale el equipo de millonarios que llega a la concentración y ha recibido por una ovación gigantesca. Sale Leo Castro, el goleador, y ya entran, ingresan al hotel de concentración. El último en entrar es Elvis Perlaza, el lateral derecho que tiene el equipo de millonarios. Una locura total. ¡Gracias! ¡Gracias! La jerarquía de ambas instituciones nos ha llevado a estar allí, creo que esa gran jerarquía que tienen los tiene necesidad de o no. El fútbol colombiano puede salir agrandado en un derbi, en un clásico de dos gigantes, no de Colombia, pero de Sudamérica. Sale la ilusión azul, ahí vemos a los jugadores, ahí vemos que sale Fernando Uribe, de gorra sale Cataño. Y hay un ambiente muy de mucha presión, pero nosotros somos los que tenemos que estar más tranquilos porque en las manos de nosotros está poder decidir un título. Yo veo que él lleva tres años armando un buen grupo, sacando muy buenos jugadores y yo creo que este es el momento maduro, yo creo que este es el momento importantísimo para sacar ya la estrella porque lleva un proceso bien llevado. Cuidarnos de millonario, creo que es un equipo muy fuerte, ha venido haciendo las cosas muy bien, pero nosotros también venimos trabajando para eso, así que será una final muy linda. El hincha está un poquito inquieto, ¿no? Sabe un poco que el rival es fuerte, pero confía también en millonarios. ¿Qué le quieres decir en especial a Macalic, será el capitán de millonarios? Que no se sienta nervioso que su equipo está con él y que lo estamos apoyando todos. No, 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 no. Se les期ra Bogotá, el Campinas del Saqueloco. No te vas a tener miedo. No te vas a tener miedo. ¿Miedo de qué? No te vas a tener miedo. ¿De qué? ¿De qué Nación no le das la vuelta ya? Upa. ¿Eso es miedo? No, papá, yo de eso no sufro, ¿tú sabes dónde estamos? Estamos en el medallo, aquí hablamos claro. ¿Quién va a ganar la final quién? Céspedes. El B, escuche la gente, hermano. El millonario ha sido campeón y sigo insistiendo que no es un equipo que se arruga que se arruga Iba a tener al frente a un equipo bravo que lo dejaron meter que se llama Atlético Nacional Va a ser un partido que todo el mundo va a salir de ese partido Entonces yo creo que quien tiene que ganar el fútbol colombiano como todo dentro y fuera de la pancha Carmen Castillo será el portero Ediero Campos Felipe Aguirre Cristian Zapata Tiranovis banquero en el sector posterior en la mitad de la cancha Gerson Candelo Nelson Palacio estará acompañado en la zona medular por Sebastián Gómez y Nelson De Osa irá por izquierda Garland Barrera y la movilidad de Dorlan Favón estarán en el frente de ataque del equipo dirigido por el señor Paulo Autori Es que los dos clubes tienen que estar tranquilos porque tienen dos arqueros muy buenos Si no está Mier o no está Montero saben de que Juanito Moreno y Chip y Chip son muy parejos en el nivel Nacional Millonario nos espera primero en el Atanasio terminarán el Campín en un duelo de grandes que romperá todo las expectativas de nuestro fútbol felicitaciones a los clasificados celebrenlo hinchas Y en cuanto a lo del rótulo de favorito nosotros no nos lo hemos no nos lo hemos puesto entonces no sentimos presión por eso nosotros confiamos en nuestro trabajo creemos en nuestro trabajo pero no estamos confiados porque sabemos el equipo que tenemos al frente Hoy estamos a dos partidos de un título pero hay que disfrutar y yo lo voy a disfrutar Amigas y amigos les presentamos a Atlético Nacional y a Millonarios así se recibe una final así se recibe señoras y señores la gran final del fútbol colombiano Juan Moreno estará en el arco Elvis Perlaza será el lateral por derecha los centrales Andrés Quina estará acompañado de Jorge Arias y por la izquierda Omar Bertel Daniel Giraldo en la mitad de la cancha pauta de las novedades el jefecito Steven Vega Daniel Cataño Akali Sergila Kader Valencia y en el frente de ataque Leo Castro ya está todo listo en el Atanasio se comienza a jugar la primera final de la Liga Betley en Medellín Atlético Nacional contra Millonarios la señal la de Wii Sports más el relato es de Eduardo Luis y la ganó Nelson arranca con sus excursiones que cae el árbitro pinta la falta será Teguero Libre Campo Dios es el jugador del pueblo corre Kader a la espalda de Ocampo la pelota viene en la zona de calor la captura Leo la captura Leo cuidado con Castro el impacto de Macalester que cerca que cerca que pasó la pelota la N nacional es jugar bien creo que hemos crecido en muchas cosas que hoy nos tienen acá en la final lo marca Cataño le queda a Danovis avanza el zurdo va Vanguero remota de cuidado y va Millonarios esto es peligroso va Millonarios esto es peligroso está con buena lectura el rebote vuelve a ser para Macalester Cataño remata palo pego en el palo la pelota muchachos y hay un ambiente muy de mucha presión pero nosotros somos los que tenemos que estar más tranquilos porque en las manos de nosotros está poder decidir un título que sorpresa tiene que esforzarse chipi chipi para mandar a la final al coca el esfuerzo es enorme venir hasta acá rapidito porque Cataño lo pega muy bien él siempre es virtuoso en este tipo en este tipo de coros le estaba cerrando es complicado jugar acá en el fin más con equipo como Nacional que es uno también de los grandes del fútbol colombiano Deosa llega con el brazo arriba sobre sobre Cataño también jugada de amarilla el brazo de Deosa arriba perfecto en la cobertura el futbolista Zapata hay falta profe le cuesta Nacional recuperar la pelota arriba o sea Arlan y Dorlan no son recuperadores por eso Millonario juega con tanta comodidad esa es la tribuna norte señores del Atanasio aquí va Carlan jugó parador le quedó para la zurda ¡Memir! ¡Ahí se le escapó a Juanito! quedó a Zapata le pega a Zapata le pega a Zapata Zapata le pega ¡Ah! ¡Claro que le pega! ¡Claro que le pega! segundo tiempo aquí en el Atanasio cero por cero el partido entre Nacional y Millonarios de la final de la liga Betbay yo siempre he tenido algo en mi equipo que yo salgo a jugar yo salgo a proponer yo no me salgo a esconder Atletico Nacional pase por Portísimo atrás cuidado con esta el talento el talento el talento y ya está y ya está la mejor falta el árbitro de Oliver peligroso bueno la primera del partido para Elvis Perlaza número 13 de Millonarios la primera la primera y la pelota pasa por encima fue peligrosa la jugada señores bien por Dorland pero bien por Moreno que Moreno no se mueve de ese sector a ese lugar cuidado que va a Millonarios esto vale huy la jugada que detuvo Ortega dos contra uno quedaban claro le reclaman con toda la razón y ahí está pues la primera variante del equipo embajador se retira el número 10 Daniel Catano habíamos advertido hace algunos minutos que miraba el banco con una molestia en el gemelo de la pierna derecha será por protección o será lesión vale la pena averiguar ¿no? lo de Catania ¡Gracias! FALTA PITO EL ÁRBITRO CABESASA LA PELOTA VIVES SIGUEN ESTÁN RECLAMANDO MANO LOS JUGADORES DE MILLONARIOS VIENE PERLAZA PASA DE LA VIDA PARA BACADISTA ARPADO Y AFUERA QUEDAN 15 FALTA DE GÓMES SEGUIMOS SIN GOLES EN LA PRIMERA FINAL BUENO DOBLE VARIANTE MILLONARIOS FERNANDO URIBE A LA CANCHA NÚMERO 20 PARA EL PEREIRANO SE VA LEO CASTRO CUIDADO MAL CONTROL DE DEOSA AY COME DE FALTA AHORA QUE JUGÓ PARA MEMIN EL MOVIMIENTO DE DUQUE 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 REMOTO CRUZADO PERO LEYERA LA LÍNIA FINAL MILLONARIOS PON EL CUERPO DEOSA FALTA PITO EL ÁRBITRO Y DEOSA SE VA A GANAR LA AMARILLA A VER FALTA SOBRE NELSON BUENO LA SEGUNDA AMARILLA MILLONARIOS JUAN CARLOS PEREIRA NÚMERO 22 LA MONESTADO GIRALDO PELEA BATALLA ALTA DE DANOVIS PITO EL ÁRBITRO SE NOS VA LA FINAL AMARILLA PARA DANOVIS VANGUERO LATERAL IZQUIERTO DE NACIONAL PARA MÍ ES UNA MOTIVACIÓN PODER LLEVAR EL BRAZALETE DE CAPITÁN DE NUESTRO CLUB Y POR ENDE TIENE QUE SER IGUAL LA RESPONSABILIDAD CABESAZO GRACIAS A DIOS GRACIAS A DIOS SE PUEDO CACAR UN PUNTO Y BUENO TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE BUSCAR EL OBJETIVO EN BOGOTÁ QUE ES LO QUE QUEREMOS EL EYEA ERA PEGAR PRIMERO HABER GANADO ACÁ LASTIMOSAMENTE NO SE PUDO VEMOS QUE ALLÁ VA A ESTAR DIFÍCIL PERO ESTAMOS MENTALIZADOS Y TENEMOS EQUIPO PARA IR A A GANAR A BOGOTÁ Y EN ESTO HAY QUE BUSCAR TODO SI ES PENAL SI ES POR LA VIDA DIRECTA MEJOR PERO NOSOTROS HUMILDEMENTE VAMOS A HACERLO TODO NO SEGRE UN PROCESSO VAMOS A IR TRANQUILOS PORQUE SABEMOS QUE SOMOS UN EQUIPO DIFÍCIL DE VENCER Y EL RIVAL TAMBÉ SABE TÉNGALO POR CIERTO VALE ENFRENTAMOS A UN GRAN RIVAL UN GRAN RIVAL QUE TAMBÉN Y TAMBÉN JUGÓ QUE TAMBÉN PROPUSO DIGNO DE FINAL FUE UN PARTIDO BUENO DONDE LA CIUDAD TAMBÉN POR MOMENTO NOS QUITÓ EL BALÓN CON LOS JUGADORES QUE TIENEN LA MITAD DE LA CANCHA Y NOSOTROS POR MOMENTO SE LO QUITAMOS Y LO ATACAMOS TAMBÉN INDUALMENTE QUE LO ÚNICO SE PUEDE DE ESTE PARTIDO QUE TUVIMOS LAS OPCIONES MÁS CLARAS TUVIMOS NOSOTROS MÍREN ESTO ES ESPECTACULAR MÍREN DISFRÚTENLO ¿DE QUÉ COLOR SERÁ LA ESTRELLA? UNA FINAL LEGENDARIA ¿DE QUÉ COLOR SERÁ LA ESTRELLA? ¡HAY UNA ESTRELLITA BRILLANDO EN EL CIELO! Cuando estuvo mal el profesor Gamero lo apoyamos cuando ha estado bien lo apoyamos creemos que el proceso que llamaban el fútbol es el plan de desarrollo de millonarios de ese de largo plazo luego pase lo que pase queremos que Gamero siga con nosotros y él quiere seguir con nosotros la práctica empieza sobre las 9, 9 y media de la mañana ¿Quién será campeón? ¿Será Millonarios? ¡Hay balbús de Nacional! ¡Rumbo al aeropuerto! ¡Rumbo a su charter! ¿Será Atlético Nacional? Hoy Millonarios ensayó penales tenemos los penales que ensayó Millonarios Sí, pero me querían matar me querían revivir la mano hermano guardé gol para mañana Queremos quedar en la historia que fuimos campeones entonces creo que vamos a dar el todo para poder conseguir el objetivo que todos queremos Maskón vamos Ato? vamos Ato? ¡L kao да? l Y la velja ¡L y la velja! ¡L y la velja! ¡L y la velja! es m Angel Y a la hinchada que nos aliente como siempre nos ha alientado, que vamos a tratar de dejar todo en la cancha para poder conseguir esa estrella. Arranca el sueño, el sueño azul que va en ese bus, el bus que conduce a millonarios, el bus que conduce la ilusión embajadora, que todos sabemos que hinchas de millonarios hay en todo el país, que salida, la locura es total. Atención, aquí está la nómina del equipo local, la nómina del concurso de los millonarios. Está Álvaro Montero para la portería, número 31. El Viberlaza, número 13, con el número 26, André Ginas. Número 17 para Jorge Arias. Para completar este 4 de atrás, Omar Bertel con el número 3. 28 para Steve Vega. El número 8 para Daniel Giraldo. El número 10 para Daniel Cataño. El número 14 para el capitán McAllister. Silva, Oscar Cortés, número 34. Y el 23 para Leonardo Castro. Su técnico, Alberto Gameros. El 23 para Kevin Mier. Formación de Nacional, Jerson Caldero, número 19. Felipe Aguirre con el número 3. El 2 para Cristian Zapata. El número 20 para Daroni Panguero. El número 21 para Tomás Ángel. El número 15 para Nelson Palacio. El número 27 para Sebastián Gómez, capitán. Número 26 para Nelson Teosa. El número 88 para Daroni Pabón. Y el número 9 para Díaz Persón, la Figuera Azul. Número 26 para Daroni Pabón. 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 Número 27 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 para Daroni Pabón. desde el Lilla de Play, Júpercó. La marca de Alenso pasa dando su falta. Es falta y el árbitro dice que se cobra a tiro libre a favor del equipo de los Villanabios. Apenas arrancando el juego. Castaño para levantar la paleta, pinta a Betancourt. Júpercó. Le pega fuerte. Cataño pasa largo. La he visto la balota de atrás que viniera. El balón se queda sobre 5'50 a favor del conjunto. Atlético Nacional. Quiso sorprender Cataño con este disparo directo al árbitro. Estrella la paleta de Jerson Salvatrán primero para rechazo de cabeza. Y fuerte cayó además el nombre del equipo de los Villanabios. El toque cae y cae mal Leo Castro. Sí, y el que saltó en el momento del cabezazo, el que va bien es Arias. Arias es muy bueno en el juego aéreo, eso es lo que hay discusión. Ahí el asunto es la coordinación con Dimansi. Corta el gil de la broma, lo está esperando Gerson como hombre que está aguantando ahí un poquito. Ojo, le deja para verte el barro en su intro, segundo palo, y va a pegar la pelota. Hoy el entrenero, el cerebro, el calista también, la derecha intenta voltearse. Salía Kevin Mier, se equivocaba también Gerson Zapata. Ojo, recupera el barro otra vez, y atrás pierna azul, como hombre que está aguantando por encima. Corriendo, está para Dorma, está esperando Danovi con el sector izquierdo. Le levantan la pelota, Danovi de pierna, surto, son ciento, y a Versoel, club de Nacional. Tuvieron esa llegada y la concretaron, y sabíamos que Nacional tiene eso, que cuando llega la mete y se nos fue ese, pero bueno. Cataño, atraviesa la vista de la cancha de Cataño, lo tumba a Cataño, falta infracción a favor del equipo de los millonarios. Esto ahora se va a poner mejor. Está también Aria, está también Aria, levanta la pelota, saliendo primero. Aria es que viene, le queda Maramaca, levanta a Bacolister, pega una otra, se va el tiro a esquina. Hoy tiro a esquina para Millonarios, que la tuvo, treinta y cinco minutos. Eldritch, levanta al Vizberla, Sabaron al centro, vieron atrás al Reykinás, lo para, sin embargo, Maca, le deja el barro de atrás para Omar Mertel. Maca, dice, con la barra de ver, Maca, dice, toca corto, le va a pegar, le pega fuerte, otra Cataño, Vizberla, estaba esperando, Kevin Mier, la pelota sin problema. Le va a robar la pelota, la otra Sebastián, la carayinás, alcanza a tocar de Candover a Dorland, va a rematar de pierna, Sordador, remata, va por encima el balón, su especialidad. Esa es la especialidad de la casa, recibir de frente a la portería y rematar por parte de Dorland Pavón. Contra Precim, recuperación en la salida. Tocca la pelota a Giraldo, de Canto, hasta para Steven, se levanta primero a Maca, dice, para intentar cabecear, hay una falta, no, el hábito dice que no, recuperación de pelota, favor del conjunto de los millonarios, cae Elvis Perlaza, parece que se estreñó con Deosa. Y por eso, vine con un compromiso en enero, que era, dame esa felicidad yo mismo, y dale la felicidad al profe, porque fue el único que me respaldó y lo sostengo aquí delante de la cama. Recupera Cortés, quedó para Steven Vega, saliendo Vega, y levantaron a Vega, lo levantó Tomás. Sí, hay cajeta amarilla sobre Tomás Ángel, sí señor. Media disciplinaria correcta, vino desde un lado y golpeó a Vega, que salía con la pelota, dos hombres caían. Y el árbitro de Tancur ha dicho que este juego, en la primera parte, terminó. Que la unión de esas pequeñas fuerzas nos ha llevado a poder estar hoy disputando una linda final, y esperemos que Dios, mediante esa misma unión, nos dé la posibilidad de levantar un título. No, 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 no. Señoras y señores, este segundo tiempo va a estar extranjero. Avisa don Darío la medición. Señoras y señores, el fútbol, en el estadio del Campín Chíbrico. Señoras y señores, la tiene Cataño, levanta la brota, Cataño viene primero. Hoy por poco, Cristian se mata y se equivoca, saliendo por la pelota. Hoy tiro de esquina a favor de Millonario. ¡Uf! ¡Qué cobro! Mire, casi se le va adentro, ¿no? Tenía McAllister ahí atrás de Cristian Zapagano, pero lo justo termina cerrando. Le regalo otra vez para Haver, y el tocando para Maca. McAllister sirva con la brota, viene McAllister, pierde a la derecha de McAllister, va a rematar, rebate, y la perota queda en las manos. Tranquilamente de Kevin Pierre, el guardabayas, el equipo atlítico nacional, 52 minutos. En el centro pasa de Largo, salga atrás primero para la marca de Argo y Banquero. El badón va por elevación, va levantadita, intenta bajar para atrás, Leo. Le doy que detrás Cataño, la pierna surda, no la lleva bien, y bien parado estaba Kevin Pierre, el arquero del conjunto atlético nacional. Sale con el número 23, Leonardo Castro, en su lugar ingresó, el número 20, Fernando Uribe. Y también sale con el número 8, Daniel Giraldo, y en su lugar, el número 27, Luis Carlos Ruiz. Cataño, Cataño, van al centro, la vaca de atrás, Uribe, tinta de chilera, le pega a Cristian Zapata. Esto es una fase. Y luego peligroso, termina retrocediendo a David Macalister Silva para acompañar a Steven Vegas, pero a Steven Vegas, pero es un lanzador, David Macalister Silva, que también va a ir. Otra vez quedó para Cataño la perota, levantan un balón sobre el segundo palo, viene de atrás, el cabezazo, es un daño, debe asentar al arquero, el arquero Kevin Pierre, atacadotas dos de Kevin, el primer cabezazo de Andrés Ginás y lo segundo de Kader. Cuando hay una tarjeta amarilla en mitad de la cancha, se acaba de salvar Nacional Carlos Antonio. Sí, llegó muy solo, ¿ah? Si se cobra el tiro de esquina, al centro salía de Osa para el rechazo, de cabeza, quedó atrás para Jerson, que queda en el área, le queda atrás a Uribe y a Bellino. ¡No! 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 No, yo no, ni me acuerdo, me quedaba hecho, yo lo patear lo que saliera. Alcancé a ver cuando el balón entró ahí, yo dije, ya, acá es de nosotros. en su propia casa uno por uno frente a Atlético Nacional, doctor Carlos Antonio Márez y Laura Bernal en el año pasado. El señor. Se llama Alba Oaxaca y cuatro días que era un año que estaba llorando a esta misma hora estaba llorando en el camerino luego en la habitación sin ver que iba a pasar recibiendo miles de amenazas y todo cambio. Le pegaron a Luis Quita la falta del juez El compromiso se va a cobrar Y cartón amarillo para Nelson Tranquilo Nelson, tranquilo Sí, por reclamar Veo con grosería lo del árbitro ahí Cara a cara para Nelson Palacio Número 15 Ojo al segundo sector Y de Andrés Lina sobre el primer palo Sabiendo para la marca Jefferson Duque Verón que queda en el área, queda en el área, queda en el área Se lo acaba de comer Se lo acaba de comer Jorge Arias, señoras y señores Lo tuvieron los de millonarios Para el segundo Es increíble Carlos Antonio Laura Cabezazo de Duque Que también tiene su valor agregado Desde el punto de vista aéreo defensivo La idea de salir y quien iba a salir Estaba muy clara Incluso anotar Ya salió Steven Vega con el número 28 Ingresó en su lugar Larry Vázquez Yo le dije a mi hijo Hijo no se preocupe Que así sea el último minuto Yo sé que el señor se va a glorificar Y algo va a suceder grandioso Nadie se podía equivocar ¿Quiere? El árbitro ha dicho Señoras y señores Que el juego terminó Vamos a los cobros Desde el punto penal Vamos a los cobros Y comienza todo el mundo A sufrir No toca José Antonio y Lau El profe Tenía una lista Y ahí Él empezó a nombrar Cada jugador Por nombre Hay que saber reconocer Y valorar A los rivales Una cosa impresionante Se sentía en el ambiente Sinceramente El que diga Que no tiene miedo Cuando va a patear un penalti Más en esta instancia No es de carne y hueso La verdad Desde antes de empezar La final Lo único que pedí Fue Que Dios me diera sabiduría Para cuál fuera El resultado Saber comportarme A la altura Del resultado Y todo el momento Solo me aferré a él Tanto en Los dos partidos Como en los penales Y yo creo que Para mí Es una muestra Más que Dios Está por encima de todo Y tengo esa foto De mis compañeros Porque nadie sabe Que Que cada Antes de cada partido Nos reuníamos Nos reuníamos siempre En una habitación En un salón A compartir La palabra de Dios En la posición Que me necesitan Siempre voy a estar Siempre voy a tratar De rendir Y gracias por el profe Por la confianza De llegar a esta gran institución Y ya quedar en historia grande Tenía que ser así Tenía que ser una final Histórica Para que el trabajo Del profesor Y todo se diera De esa manera Yo en algún momento Dije que habíamos tenido En estos días Una charla sobre La historia de millonarios Y eriza la piel Escuchar la historia Entonces yo no me imagino Que pasen 60 años Y que mi nombre esté ahí Esto es de tranquilidad De mesura Que ellos insistan Insistan El arco del título Lo escogí para los penales Lo pidió Montero Creo que no lo puedo asimilar Va a pasar mucho tiempo Hasta aquí Uno puede asimilar Lo que acaba de pasar hoy Va a empezar pateando Atlético Nacional Que ganó el sorteo Los que patean de Nacional Empieza Dorland ¡Espentacular de nuestro Fútbol colombiano! ¡Le va a pegar Dorland Pavón! ¡Señoras y señores! ¡Dorland para pegarle De pierna derechamente! ¡Y ojos puestos Sobre la pelota! ¡Se agazaba Álvaro Montero ¡Va Dorland! ¡Pierna derecha de pega! ¡Dorland se lo comió! ¡Por encima la pelota de Dorland! ¡Va Haver! ¡Le va a pegar Dejo pierna zurda ¡Va Haver! ¡Viva el juez de Tancour ¡Viva la pelota de practice! ¡Viva la pelota de трackeda! ¡Pierna zurda ¡Epa! ¡Por encima de Kader! ¡Viva la pelota de los pe羅'sori Castro! ¡Viva! ¡Viva el juez de Tancur! Autor del gol en los 90 minutos Va la fiera, va la fiera, va la fiera Viene Duque, lo atacó Montero Pero en la imagen se ve, adelanta los dos pies No tiene ninguno en contacto con la línea, así que se repite Le va a pegar Duque Duque, Duque, gol del verde Listo Juan Carlos, le pega Pereira, gol de millonario Pero lo mejor que puede hacer uno para sobrepasar los miedos es enfrentarlos Le va a pegar Cristian, lo ataca Montero Lo ataca Montero, lo ataca Montero Otro penal atacado por Álvaro Montero, a Cristian Zapata Va Ruiz, le pega Ruiz, lo ataca Lo toca Kevin, lo toca Kevin con las piernas Le va a pegar Carla Barrera Atento Álvaro Montero Va con las piernas surda Carla López se lo tiró el cuerpo Si la mete Larry, millonario es campeón Le dieron la confianza Tuve la posibilidad Y Dios se ha glorificado no solo en mí, sino en todos nosotros Que Dios ahí no lo tiene para jugar solo fútbol Sino para ser luz para otros Para ser aliento Para ser ese ejemplo Yo paré de ver después del segundo penal Yo no vi los penaltis, yo tampoco Montero se ve inmenso en ese arco, imagínate Porque ha sido largo este proceso Y todo esto está resumido en este título que tanto añorábamos Vita el juez del compromiso, viene Larry Larry pierna derecha, gol de millonarios Campeón millonarios, campeón millonarios Campeón millonarios, campeón millonarios Campeón millonarios Este es un título que Camerito merecía Sí señor Pero vos también tenía fe, tenía mucha fe en los cobradores Tenía mucha fe en Montero Nosotros lo practicamos y hoy estamos felices Yo creo que no lo dio Dios Y toda la gloria de la honra es para él Que la verdad nos Nos enseñó a sufrir Y hoy nos toca disfrutar Gracias a Dios Esto es para toda la gente Para toda nuestra familia Y yo creo que es momento de que disfrutemos Hicimos historia de nuevo Y por eso estamos celebrando hoy Son los frutos de una familia De unos guerreros Y de un cuerpo técnico que lo venía luchando Lo importante es poder disfrutar Y poder vivir esto en paz Y los jugadores que fueron los protagonistas Que disfruten con su familia y con el chat Gracias a Dios Por esta estrella que me ha regalado Y a la que llegue mucha más Este man es un campeón Yo lo hablaba con él Y hay que tener valentía Para reponerse de todo lo que Fer pasó Y la verdad que hicimos una linda amistad No, no, perdí la fe Pero uno sufre menos Uno sufre menos A ver que uno no sabe cuándo va a patear Uno sabe qué está haciendo Exacto, espera la bulla A ese número 10 Que fue el que me alegró El que me motivó a venir a Millonario Como John Mario Ramírez Él había llegado a estar feliz Con esta estrella Millonario Y más porque te la di yo Entonces Para John Mario Que Dios te guarde Mi llave Hace un año estaba llorando a esta misma hora Estaba llorando en el camerino Luego en la habitación Sin saber qué iba a pasar Recibiendo miles de amenazas Y hoy Dios vea Y esto cambió Hemos sufrido mucho Y es un momento para celebrar Para gozarlo Señoras y señores Es para Callister Silva El capitán A la una A la doce A las tres Levanta la coma Millonarios Millonarios El campeón lo tienen ustedes Este semestre Se llama Millonarios Por ser campeón No soy el mejor técnico Pero tampoco iba a ser el peor Por no ser campeón